Buenos días o buenas noches, mi nombre es Mabdi y bienvenidos a otro capítulo de Black Ops 3 En el capítulo pasado encontramos a unos... a unas personas sin nariz y sin ojo y medio asco y casi vomito Y espero... y en este capítulo espero que no encontremos a personas sin ojo ni nariz Así que vamos, y sin nada, en verdad, que tengan todo Y vivas si se puede Aunque en este juego probablemente eso no será... Será muy poco probable, pero bueno Aquí ya nos eligen la siguiente misión Así que elegimos nuestra nueva arma que conseguimos en el capítulo pasado ¡La Faros! Espero que dispare varas en forma de... de faraones Ja, 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 ja Le gustó mi chiste, ¿verdad? Ja, ja, soy muy gracioso Ok, me callo Todo indica que el equipo de Taylor se ha visto comprometido Servimos junto a ellos durante cinco años Imposible, eso no lo harían Son los inmortales Se nota hasta en la forma de matar Taylor o los inmortales Da igual Se llevaron los datos de la estación Cuando las tengamos Las imágenes de seguridad Nos lo aclararán Hendrix Tiene contactos aquí ¿Puede acercarnos a los Go? Hay un traficante con ellos Dan Lee Es un cabroncete astuto Pero sabe lo que se hace Puse su encanto para meternos Una vez cerca Kane podrá rastrear las unidades Hmm Cabrón son sin ¿Cómo es que dijo? Ya ni sé Pero que palabra más fea Ok Vamos a Singapur Espera ya estamos en Singapur Los 54 inmortales Nunca han sido tan fuertes Las fuerzas armadas de Singapur La CIA Somos intocables ¿Todavía confía en ejecutores Como Jey Jong? ¿Jey Jong? Hace años que nadie lo ha visto No se preocupe por el puto Jey Jong ¿Por qué me tendrían que interesar Sus robots de mierda? No tenemos robots mejores Código negro El negro no me importa Hendrix Me importa el verde del dinero Puede que no lo sepa Pero el dólar de Singapur Ya no es lo que era Hey Otra ronda por aquí ¿Quién lo diría? Explota un edificio en el centro Y empiezan a reinar el caos y la anarquía Danny Hace cuánto que nos conocemos Sé lo que pasó aquí Toda esa sucia historia de la zona de cuarentena ¿Idiota? ¿Nos humillas ante los invitados? Danny Calma Solo hemos venido a hacer un trato Saben que el acuerdo Winslow dispone de la mejor tecnología de combate ¿El acuerdo Winslow? No significa una mierda en la zona de cuarentena ¿Y dónde estaban ellos? Cuando las fuerzas armadas se fueron y levantaron el muro Necesito más tiempo para encontrar los datos ¿Sabe quién estaba ahí? Los 54 inmortales Crearon algo del caos Tomaron este parque Y desviaron la energía solar de los superárboles Si no fuese por ellos No habría electricidad en este lugar de mierda Trajeron la esperanza Que nos faltaba Sí Con el apoyo del CDP Desde este puerto ahora controlan todo el tráfico de armas No sé quién es Pero le diré una cosa Cuando sus amigos le abandonen Tendrá que hacer otros Veamos qué hacen esos robots, Hendrix Quizá podamos llegar a un acuerdo Es lo único que pedimos No me diga No me diga Tenemos problemas Somos agentes libres No me insulte con sus mentiras Usted Y su gente han matado a muchos de los nuestros ¡No lo perdonaremos! ¿Cree que no sabemos por qué están aquí? Hendrix, los han descubierto ¿Qué hacemos? ¡Ahora! Plan B Plan B Kain Iniciando protocolo secundario Eco 2 Los robots ahora son de nuestro equipo Por al parecer ¡Ay! El volumen está muy alto Déjame bajar un poquito ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! Al parecer los robots ahora son de nuestro equipo ¡Ey! Esta arma Pega duro La sala de servidores de Cloud Mountain Cloud Mountain ¡Wow! Esta arma está bien buena ¡Au! ¡Parece que la NRC está en la ciudad! Espera ¿Cómo es que ponía? ¡Ay! ¿Cómo es que ponía para? Siempre se me olvida cómo jugué a este juego Ah ¿Arriba? No Es esto Ok Lo único malo es que nada más dispara tres veces ¡Ay! Ese es bueno malo ¡Un líder! ¡Ha cubierto! ¡Au! ¡Wow! Ni siquiera vi esa granada Siempre hacemos bien estos videos, eh ¡Ah! ¡Ay! El robo murió ¡Vámonos! ¡Oh! Esto no fue buena idea ¡Au! 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 ¡Ay! ¡¿Dónde salen tanta gente?! ¡Au! ¡Parece que la NRT! ¿Y por qué cambié de arma también? Se me olvida que puedo usar técnicas Y granada Al parecer ¿Ese es bueno o malo? ¡Un líder! ¡Ha cubierto! ¡Au! ¿La apagué? No Tú eres malo, ¿verdad? Porque si no, lo siento ¡Aaah! ¡Toma! ¿Eso ha matado un golpe? No sé No estoy seguro si eso ha matado un golpe Me supongo que no Si no sería muy... ¡Ay! ¡Lack! Si no sería muy fuerte Hablando de fuerte Ese tipo Del video de Nante Chuzo El tipo era todo un... Guerrero Porque el mal le clavaron un cuchillo Y el man como si nada No gritó ni nada No sé ¡Ay! ¡Ay! ¡No! No, no, no Voy a morir, no Por favor, recópérate ¡Ay! Se cortó el sonido ahí ¿Qué otra técnica tengo? ¿Qué hace esto? No me acuerdo que hacía esto ¡Au! ¡Ay! ¡No! ¡Fallé! ¡Ajo! ¿Qué pasa? ¿Por qué tiro todo mal? ¡Ay! Ni idea Pero porque no tengo ya... No puedo moverlo para la izquierda y la derecha cuando estoy acostado Pero es malo Al parecer ¡Wow! Se recuperó rapidísimo ¡Ay! ¿Por qué tiene que ser tan difícil? ¡Ay! ¡Ay! ¡Balas! Y granadas ¡Tomen! ¡Ay! No llegué ni a la rodilla ¡Vía libre! ¡Yay! ¡Vía libre! No recuerdo haber matado la turreta esa Pero bueno Ya que no... No la tuve que matar ¡Atención! Se aproximan refuerzos de los 54i Ok No era en eso Tuve que estrenudar ¡Ja, ja, ja! ¿Hacia dónde? ¡Ay! Aquí puedo cambiar de cosa Me gusta la sniper Quiero usar lo que sea una vez por juego ¡Ay! Aquí están las balas ¡Yay! ¡Vamos! ¡Ay! Aquí no es ¿Dónde tengo que ir? ¿No? ¡Ah! ¡Estoy bobo! A ver Hendrix ¡Ah no! Para Hendrix ¡Ah sí, sí Hendrix! ¡No! ¡Gente muriendo! ¡No! ¡Ay! Es el otro botón ¡Muere! A ver... ¿Le pegué? Sí Ok ¡Ey! ¿Cómo los libero? ¡Ay! ¡Lo maté! ¡Ja, ja, ja! ¡Ups! ¡Sí! ¡Cendrix! ¡Ay no! No sé si la devolví Pero... Siempre sale... Dije... ¡Ay! ¡Ay! ¡Au! ¿Te pegué? No sé ¿Era malo? Sí ¿Cómo es que se acercaba Y se alejaba la mira? ¡Ay! Eso yo creo que era en otro juego ¿Por qué los robots ahora son nuestros amigos? De la nada ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¡Au! 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 ¡Maldita sea! ¡Ares tú el que me está pegando! ¡Ay! ¡Le di en el pie y lo maté! ¡Wow! Habían dos granadas ahí Yo pensé que no me había una Bueno Hendrix habrá tenido mucho su fuego de cobertura ¿Acaso? ¡Ay! ¡Mmm! No sé No tengo ni idea de quién me ha disparado eso ¡Ay! ¡Los robots ahora son malos o no! ¡Le pegué! ¡No! ¡Le! ¡Lo pegué! Esta arma no Es muy buena para matar Be... Boces Digo robots Tampoco puedo matar a ese bicho Por alguna razón ¡Ay! ¡Lo maté! Tal vez deberían Ser más mis skills ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Eso es una... Mmm... Yo no podía controlar eso ¡Wow! ¿Destruyó? ¡Ah, no! ¡Mmm! ¿Cómo destruyó eso? ¿Y cómo saltó esta cosa? ¡Ay! Apreta el botón que no era ¡Mmm! Ok Este... Yo... Este capítulo es yo dando vueltas por todos lados Porque no sé por dónde ir ¿Eso es bueno o malo? ¡Au! Ok, ustedes son malos ¡Au! Bueno Eso es lo único malo de la sniper Pero bueno Nada más la voy a usar una vez En todo el capítulo ¡Ay! ¡Eso es malo! ¡Ay! ¡No lo puedo destruir! Ok, corre ¡Wow! ¿Quién mató eso? Para agradecerle el... Salvar mi vida ¡Oh! ¡Cuántos robots! ¡Ey! ¡Mate a esos dos! ¡Mate a esos robots con una bala! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ehm! No sirve de mucha vecha Si hay un hueco abajo, ¿no? ¡Ay! ¡Igual me curé! Ok, sería bueno encontrar un lugar Para cambiar de arma Porque... Esto no va bien ¡Eso! Justo lo que perdiste Justo lo que necesitaba ¡Mmm! Balas ¡Cuidado! ¡Wow! 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 ¡Mueran! ¡Au! ¡Mmm! Por favor no me pongan tan atrás ¡Mmm! ¡No! ¡Aquí mismo! Ok ¿Por qué no puedo elegirlas? ¡Mmm! ¡Qué raro! ¡Au! ¡Ajú! ¡Oh! Me raro ¿Cómo suena a Cloud Mountain? Suena como a... Suena como una soda A Mountain Dew ¿Quién me está pegando? Odio no saber ¿Quién me está pegando? Eres tú, ¿verdad? ¿Y tú? ¡Ah! Ya tengo todas las... Ya tengo... Pocas balas, ¿no? ¿Hacia dónde vamos, Kane? ¿Izquierda o derecha? ¡Oh, recto! Ah, no, no podemos ir recto ¡Por los dos lados llegarán a la entrada de Cloud Mountain! ¡Ummm! ¡Ting! ¡Marín! ¡Este! Así cuento yo Cuento, eso no es contar, pero bueno ¡Ugh! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Ay! Esos bichos me quitan mucho... Rayos ¡Ay! ¿Esto no? ¡Ay! ¡Eso me cura! Yo estaba en rojo y de repente... Yo estaba en rojo y de repente eso me curó Eso es bueno ¡Ay! Detesto tener que regresar hasta acá Ok, creo que no voy a cortar porque estaba aquí mismo, pero... Si muero una vez más probablemente se corte ¡Ay! ¡No, no, no, no! Bueno, no me mates, no me mates ¡Ajú! ¡No recargo! No sé ni cómo viví, pero bueno Estaba haciéndome la de noop ahí tirado ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué fue eso? Ok, vuelvo un momento Ok, ya llegamos aquí a donde quieran A izquierda o a derecha Vamos a ver si no muero en tres segundos o no Vamos, hay que ser estratégico Porque este juego lo merita mucho, ¿eh? ¡Vamos! ¡Concho, le muérete! ¡Oh! No se quería morir Odio cuando los robots no quieren morir ¡Ay, incluso perdieron las piernas y aún pueden seguir moviéndose! ¡Qué presa! Ni siquiera les puedo hacer hechos tampoco Porque pierden la cabeza y también siguen disparando así ¡Ay, a ver! Enemigos por la izquierda, no ¿Sea bueno o malo? Malo Digo bueno ¿Quién habla? ¿Pichula? ¡Au! Esta arma fuera un poquito mejor si no Si no fuera por el hecho de que tengo que disparar nomás tres balas Y después tres balas Y después tres balas Y después tres balas Y no puedo dejar el botón apretado tampoco Ah, bueno, sí puedo No entiendo Yo apreté el botón De devolver Ahí se fue Ay, el problema Ese es el único problema de tener dos tipos de robots Que no sé cuáles son los buenos y cuáles son los malos Ah, este es el Ay, ¿qué pasó? ¡Ay, ay, no! ¡No, no, no, no! No, 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 no No me mates No me mates Ok Creo que se lo va a matar Ese bicho es como un tanque No muere ¡Muere! Oh, casi no muere Le gasté como dos cartuchos en él Ok, vamos ¿Esto qué es? No, yo no quiero cambiar de arma Así que Aunque bueno, no sería malo Otra que me gustó también bastante la última vez Fue la shotgun Ahí está Vamos a probarla también Ahí, no puedo abrir la puerta Ah, él la tiene que abrir Ay, qué lindo lo armado ¡Ay, qué es eso! Destruye el Pawn No tenemos suficiente potencia de fuego para combatirlo Tiene buen blindaje, pero no es antibalas Sus armas pueden abatirlo Ajá, muy buena idea, cercanos Muy buena idea mía Elegir un gan... Un... Un chugun en este momento, eh Ah, bueno, pero no... No fue nada fuerte ahora que lo pienso ¡Muere! ¡Ay! No, 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 no No, no, no ¡Mmm! ¡Ay! ¿Por qué soy tan malo para este juego? ¿Quién me da tutorial? ¡Ay, lag! Si muero por lag ¡Muere! ¡Ay, este lo mató de un golpe a todos! ¡Ah! ¿Qué me está pegando? ¡Ay, ese es malo! Le pasó por el otro mundo y no... Y nadie lo pudo matar Y a este también Lo que me gusta de la chugun es que pega durísimo Eso es lo bueno El único problema es que es un... Difícil darle A un enemigo ¿Por qué salieron enemigos después de que ya... Todo el mundo había pasado? ¡Ay, qué me pasa! ¡Ay, cambié de arma! En verdad la chugun tiene buen rango, ¿no? Tampoco es que sea tan mala ¡Ay, ya me dejaron en rojo, no! Voy a tener que usar los poderosos... ¡Luciérnagos! ¡Luciérnagos porque son machazos! ¡Muere! ¡Ah! ¡Muere! ¿Listo? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¡Ay, me vi un bicho! ¡Ay, sigue vivo, ah! Eso es lo que no me gusta de los robots Segundo piso ¡Punto de extracción indicado! ¡Au, au, au, au! ¡Oh, oh, 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 oh! Eso y yo pego muy duro Ok, tengo que destruir esas cosas ¡Ay, ese es malo! Ok, no me mates ¡Lechuga! ¡Oh, au, au! ¡Ya, muere! También otra cosa que no me gusta De la shotgun es ¡Uy, tú mataste a todo el mundo aquí! ¡Oh, Henrix! ¡OP! Pero una cosa que no me gusta De la shotgun es que Demora un millar en de recarga ¡Oh, oh, oh! ¡La sala del servidor está justo encima! ¡Ugh! ¿Se los va a pegar a ellos? ¡Sí! ¡Oh, maté como a cuatro! ¡Ah, está este maté! ¡Wow! ¡Mueran, mueran! Verás, sí, creo que la shotgun está bien fuerte ¿Ese es malo o bueno? Malo No sé si descortarlo ahí Y dejarlo ahí Ok, creo que voy a dejar el capítulo hasta ahí Así que si te gustó este capítulo Recuerda siempre dejarme un me gusta Y recuerda siempre seguir tus sueños Este fue Mati Y nos vemos ¡PRONTO!